No veo nada claro, tengo el lava corriendo por mis manos Parece que me estoy ahogando pero yo nunca me ahogo, siempre salgo flotando He muerto mil veces, yo no tengo el mando, parece que conmigo están jugando Cómo jugaron todas esas mujeres conmigo Si no me entiendes qué me vas a decir, si no me entiendes qué me quieres decir Si no me entiendes qué haces aquí, si no me entiendes vete de aquí Déjame solo, solo quiero dormir, déjame solo, solo quiero morir Déjame solo tirado por ahí, déjame solo no tardar en venir Esas mujeres me miran con cara de malo, ya no siento pena, jugaron conmigo Y no fue divertido, ahora me despido de estos otiparos Esas mujeres sabiendo que estaba dolío, querían de lo mío, lo mío, lo mío Desde que soy crío me siento vacío, todo ya sé Déjame solo mujer, solo mujer, que ahora me siento perdido Estamos buscando motivos y tú sola eres el motivo Déjame solo mujer, solo mujer, que si me rayo te escribo Y yo escribo pa' seguir vivo, no pa' que vuelva conmigo Déjame solo ante la noche oscura, que quiero volver a hacer de mi locura Olvidar tu cara, olvidar tu cintura, que te haga la dura no sirve de nada Déjame solo sin verte la cara, déjame solo escribiendo mi drama Apuesto de ti, no quiero saber nada, bitch, no quiero saber nada Estoy raro y la jala, no puedo moverme, lanzo mil preguntas, nadie me responde Dime quién me ama, quién me corresponde, si todas las mujeres se van con el trombo Al lado de manos, pies y cabeza, no quiero a nadie, ni me interesa Dame un cubata y otra cerveza, pa' remediar esta tristeza Ya estoy harto de que jueguen conmigo, dejad la mentira del lado Yo solo buscaba un puto abrigón, así me ha dejado tirado Déjame solo, no puedo respirar, una vara me ha disparado Me mira con cara de pena, ahora estoy en el suelo tumbado Estoy en el suelo tumbado y yo solo miro para otro lado Yo que siempre quise estar a su lado y él me dejó todo tirado Estoy en el suelo tumbado y yo solo miro para otro lado Yo que siempre quise estar a su lado y ahora que es fácil decirte chao Déjame solo mujer, solo mujer, que ahora me siento perdido Estamos buscando motivo y tú solo eres el motivo Déjame solo mujer, solo mujer, que ahora me siento perdido Estamos buscando motivo y tú solo eres el motivo Déjame solo, déjame solo, déjame solo ve Déjame solo, déjame solo Déjame solo, déjame solo Gracias por ver el video.